bienvenidos a conectemos podcast con su amiga yajaira ribera gracias por estar aquí gracias por darme el tiempo este episodio es cortito es un poco una reflexión sobre el 2022 y lo que busco del 2023 quisiera yo tomar un momentito y agradecer lo que vivimos este 2022 las memorias el apoyo las amistades y la familia estoy muy agradecida por todas mis amistades a las lecciones todo lo que haya venido con el 2022 hay que agradecerlo apapacharlo ahora al empezar el 2023 es oportunidad de vivir diferente cambiar lo que tal vez no te guste pero estar consciente de que siempre se puede ser una mejor persona para mí personalmente este 2023 busco ser mejor hija mejor hermana mejor mamá mejor pareja busco ser una mejor versión de mí siento que siempre hay lugar para crecer y es algo que creo que con el tiempo me he dado mucho cuenta de que no somos perfectos pensamos mucho que somos perfectos y creo que la intención siempre es ser una buena persona pero a veces no sale de esa manera voltear a vernos y lidiar con lo que nos gusta y con lo que no nos gusta este año del 2023 busco mucho vivir más consciente y no tanto en automático y si sé que a veces es un poquito difícil por la rutina la casa los hijos todos los pendientes que tenemos pero tal vez estar un poquito más consciente nos despierta un poquito más yo siento que fui esa persona que viví en automático y no tanto pensando en el futuro o en el presente como que no más vivía vivía mi vida al día siento que la vida te va enseñando lo que realmente importa quiero también estar un poquito más presente con mis hijas la vida va cambiando muy rápido como dice papá ni la vida va cambiando muy rápido y siento que cada vez que paro a voltear a voltear a ver mi vida y a voltear a ver a mis hijas están más y más y más y más grandes entonces si quiero estar un poquito más presente me gustaría más estar en el momento que siento que ya soy un poquito más consciente acerca de eso estuve muy consciente esta navidad de no estar tan pegada en los teléfonos y de disfrutar la compañía que tenemos porque hoy están y mañana no se sabe entonces si estar presente ser mejor persona en general crecer más abrir mi mente a nuevas ideas si tú eres alguien que tal vez no lo has pensado o todavía no te cae el 20 la vida si es muy corta va cambiando muy rápido y literal cambia con un cerrar de ojos así que disfruta las personas que tienes ama a las personas que te rodean y te apoyan y te aman de regreso y hay que solamente vivir una vida más ligera más feliz sin rencores deja el pasado donde está si tú sabes que algo no es para ti y algo no te funciona no es saludable déjalo ir por favor hazte el favor de dejarlo ir porque solamente te estás haciendo daño a ti te estás quitando tu paz y no vale la pena la vida es muy corta como para estar vivir viviéndola en pelitos para mí este año del 2023 busco no angustiarme tanto acerca de mi edad sé que solamente tengo 31 ya pero me pesa mucho me pesa mucho y quiero cambiar eso es algo que sí quiero cambiar parte de empezar el 2023 para mí es dejar rencores rencores viejos rencores nuevos algún rencor rencor tonto que tengas pero hay que dejar ir esos rencores nos hacen nada de bueno entonces sí hay que dejar esos rencores atrás cierren ese ciclo déjenlo en el pasado no no hay ningún beneficio de seguir trayendo el pasado al presente así que si tú eres alguien que tal vez sientes que tienes mucho rencor o sigues trayendo el pasado hay que trabajar nada se nos da en charola de plata pero hay que trabajar a dejar esos rencores algún mal sentimiento que tengas contra alguien libérate déjalo ir no te sirve de nada solamente te estás aferrando algo que ya pasó así que mi consejo para ti y algo que yo también pienso practicar es dejar ir esos rencores y el pasado que no nos sirve de nada las memorias son bonitas obviamente así que si tienes alguna memoria bonita síguela y mantela contigo y cerca de tu corazoncito pero si es algún sentimiento malo o sea déjalo ir no te sirve de nada hay que ser mejor persona hay que seguir creciendo yo no soy perfecta ni creo que algún día llegue a hacerlo pero no quiero seguir haciendo los mismos errores toda mi vida creo que no se vale creo que para eso estamos aquí para vivir la vida aprender y seguir creciendo creo que es bonito voltear y reconocer que tal vez eras una persona diferente que del año pasado y creo que es bonito seguir creciendo así que hay que saber que nosotros somos el ejemplo de nuestros niños creo que es importante darles el mejor ejemplo a nuestros niños y las mejores herramientas y por qué no darles la mejor versión de nosotros para que ellos sean mejores personas obviamente con el podcast busco mucho aprender cambiar de opinión es de sabios gracias por estar aquí gracias por darme el momento de expresarme un poquito y espero ya han disfrutado este episodio cortito seamos mejores personas y caminemos a algo mejor espero que tengan un 2023 lleno de metas de salud y de mucho mucho amor nos vemos para la próxima gracias gracias y y y y y y y